Hola que tal mis queridos amigos, espero que todos estén muy bien. El día de hoy tenemos un ejercicio de interés simple, donde nos toca calcular la tasa de interés. Por un préstamo de 19.000 euros, hemos tenido que pagar 21.200 euros al cabo de un año. ¿Cuál es la tasa de interés? Lo primero es que vamos a recopilar algunos datos. El primer dato que tenemos acá es que el capital inicial, el préstamo fue de 19.000 euros. Entonces vamos a poner aquí capital inicial, 19.000. Luego nos dice que finalmente tuvimos que pagar 21.200 euros. Eso es capital final, es igual a 21.200 euros. Y que fue al cabo de un año, por lo tanto el tiempo es un año. Los intereses no nos los dan directamente, pero si tenemos el capital final y el capital inicial. Y de allí podemos deducirlos. Porque si tuvimos un préstamo, ¿verdad? Ese préstamo generó unos intereses y al final tuvimos que pagar 21.200 euros. Entonces esos intereses van a ser la diferencia entre el capital final y el capital inicial. Entonces los intereses van a ser igual a la diferencia entre 21.200, que es el capital final, menos 19.000, que es el capital inicial. Y 21.200 menos 19.000 nos da 2.200 euros. ¿Ok? Esos son los intereses. Ahora lo que tenemos que hacer es recordar la fórmula del interés simple, que dice que el interés es igual al capital multiplicado por la tasa de interés multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos los intereses, tenemos el capital inicial, tenemos el tiempo, y lo que nos interesa es la tasa de interés, que es lo que estamos buscando. Y para ello tenemos que despejarla de esta fórmula. ¿Cómo la despejamos? La dejamos sola de uno de los lados de la igualdad, y todo lo que está acompañando a esa tasa de interés vamos a pasarlo hacia el otro miembro de la igualdad, haciendo una operación inversa. En este caso ellos están multiplicando, debemos pasarlo para el otro lado dividiendo. Así que entonces nos va a quedar así, los intereses dividido entre el capital por el tiempo va a ser igual a la tasa de interés. ¿Ok? Lo que hice fue pasar este capital y este tiempo que estaban multiplicando, pasarlo hacia el otro lado dividiendo. ¿Ok? Y así me queda la fórmula. Esto yo lo puedo acomodar para trabajar más cómodamente, se vea mejor el trabajar más cómodamente, y cambiarlos de lado, que la tasa de interés es igual a los intereses, dividido entre el capital por el tiempo. ¿Ok? Esto para trabajar yo más cómodamente. ¿Ok? Suelo colocar siempre del lado izquierdo la letra que he despejado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los valores. ¿Sí? Tenemos que la tasa de interés va a ser igual a los intereses. ¿Cuántos son los intereses? Aquí dijimos que eran 2.200 euros. Y eso va dividido entre el capital, en este caso es el capital inicial, con quien entramos a la operación, son 19.000 euros. Y eso va multiplicado por el tiempo que tardó la operación, que es un año. ¿Ok? Acá entonces nos queda, bueno, al multiplicar 19.000 por 1 me da 19.000. Entonces aquí lo que tengo que hacer entonces es dividir 2.200 entre 19.000 para obtener la tasa de interés. Si yo hago eso me va a dar 0,1158. ¿Sí? Esa sería la tasa de interés. Pero como ustedes saben, yo les he dicho siempre que para respecto de las fórmulas, siempre la tasa de interés se da dividida entre 100. O sea que este porcentaje está dividido entre 100. Si yo quiero saber cuánto es esto en términos de porcentaje, verlo en porcentaje, simplemente tengo que hacer la operación inversa. Así que cuando yo lo coloco en la fórmula, yo el porcentaje lo divido entre 100, entonces aquí para saber el porcentaje lo que tengo que es multiplicar esto por 100. Si yo multiplico esto por 100, multiplico que la unidad sigue de 0, solamente tendría que correr la coma dos veces hacia la derecha, y nos va a quedar que esto es 11,58%. Entonces esta sería la tasa de interés para este préstamo de 19.000 euros, que al cabo de un año ha tenido que pagar 21.200 euros. Mis queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, pues déjenos un like y un comentario. Digamos, ¿qué les pareció? También pueden suscribirse a nuestro canal para que sean los primeros a inovizarle cuando tengamos un nuevo video. Antes de despedirme, quiero dejarles estos videos por acá, que seguramente también van a ser de mucha utilidad para ustedes. Les doy las gracias por haber llegado al final de nuestro video del día de hoy, y nos vemos en un próximo video.